Vibra Muy bien, generación tras generación es una sección en la que diferentes generaciones opinan sobre un mismo tema Vamos a ver que han dicho las generaciones el día de hoy En búsqueda del santo grial del conocimiento en Vibra en las Mañanas nos hemos dedicado a consultar a la principal fuente de sabiduría del universo El Humano Personas como tú o como yo responden en exclusiva para Vibra en las Mañanas Preguntas de generación en generación Si vas a terminar con tu pareja, ¿te parece necesario ponerse una cita presencial? Generación adulta Pues si el tipo lo vale, pues si me ha llamado un WhatsApp está bien, porque hay personas que ni siquiera eso merecen Contemporáneo ¿Qué opinas de terminar una relación por WhatsApp o por medio de un llamado? Me parece que está bien Me parece que cualquier medio está bien Si te van a terminar, o sea, te van a terminar O sea, lo que tengas que decir, sea por llamada, por WhatsApp o presencial Da igual, te van a terminar Generación Centennial Pienso que hasta donde sea posible, pues una relación debería terminarse de forma presencial y tratando de tener una conversación donde pues quede claro el por qué sucedió esto y pues se haga el menor daño posible a ambas partes y de repente pueda ser un acuerdo mutuo Hay otras situaciones en las que definitivamente pues no amerita un encuentro, simplemente uno no quiere hacerlo o no hay necesidad, no hay motivo para hacerlo por varias razones o por como sea que se esté terminando esa relación Pero lo importante es que se pueda tener la responsabilidad afectiva con uno mismo y con el otro también Pero uy, eso de las terminadas, yo quiero saber qué opinan Pues si llevan un mes y cinco salidas ahí tibias y se empieza uno a desaparecer, pues está bien Ghosting Pues pero, pero como ve, ya no me responden los mensajes tan rápido, ve, ya solo un mensaje diario, ve, ya nada Ya va entendiendo Está bien Vibran las mañanas ¿Aceptan la terminada por Whatsapp ustedes? ¿Han terminado por Whatsapp? Cuéntenos en el 316-645-1729 Vamos con nuestra segunda parte en generación tras generación, estamos hablando de las terminadas Terminadas virtuales, terminadas poniendo carita de las terminadas Si vas a terminar con tu pareja, ¿te parece necesario ponerse una cita presencial? Generación adulta No creo que sea necesario Contemporáneo Yo creo que eso va a depender de cada persona y depende de la relación Entonces si la relación fue sana, fue bonita en medio de todo, me parece que lo más cordial Pues lo mínimo es sí, sí pediría una cita y cerraría el ciclo bien, hablaría bien Si la relación fue tóxica, si la relación fue harta, ya con solo una llamada bastaría, ¿qué pensaría yo? Generación centenial Pues sería lo ideal, pero hay casos en los que no se puede, en los que se está muy triste o muy herido O simplemente hay relaciones a distancia o momentos en los que uno necesariamente no puede encontrarse con la otra persona ¿Cuál ha sido la peor forma en que te han terminado en una relación? Generación adulta Bueno, no es que me la hayan terminado, simplemente el señor se desapareció tres añitos Contemporáneo Era capaz de decírmelo hasta que yo se lo dije, que termináramos, me echó la responsabilidad a mí Y esa forma me terminó Generación centenial Creo que fue por una videollamada porque la persona estaba pasando por una situación emocional y de ansiedad y depresión difíciles Pero también creo que era porque estábamos en temas de pandemia y pues eso pudo ser un factor también para que las cosas se dieran de esa manera ¡Oh, lo que dice Maxito! El hombre miren que otras veces no huye Sí, claro Se va separando lentamente y poco a poco Es que pone en la cara una terminada Estirando trompa ahí Estirando trompa, más que en una vez las mujeres se la toman super mal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada Terminamos Vamos a ver qué han opinado nuestros oyentes No, la desaparecerse es muy grave 3, 10, 6, 4, 5, 7, 8, 9, a ver qué nos dicen Muy buen día Bueno, pues yo opino que es complicado Depende de la relación Así como estaban diciendo Pueda que la persona sea importante Si fue una relación importante Sí es preciso encontrarse uno Explicar Sí, para no quedar malos entendidos Pero si es una persona que hasta ahora está uno conociendo Sí, por WhatsApp No hay lío Mi corazón no late Vibra Vibra Más tranquilita Más tranquilita A ver Karencita Hola chicos Hola Pues Hola Depende Lo que dice Maxi es cierto Depende de la intensidad Pero a mí me tocó una vez terminar por WhatsApp Porque el mal súper loco Perseguidora Me llegaba a la casa Entonces para evitar esos shows también No, no, no Hasta aquí Y ya Pero no Es que hay gente de gente Si uno no con toda la gente puede terminar por personalmente Porque Para evitar ser show Claro La reacción es distinta, ¿no? Entonces No, no, no Eso es depende Uy, no, de acuerdo ¿Qué tal no nos dice que terminamos? No, pero ¿por qué? En el centro comercial Ahí En un restaurante No, pero pues uno busca un lugar privado Pero a mí me parece Cris que una relación por lo menos de un año Se amerita el presencial Uy, no Pero ese show así que necesitas Te expone O sea, tú conociéndolo en ese año Sabes que el mal te va a hacer show Sí o sí Uy, pues sí, pero ¿cómo no le pongo la carita? Yo no sé Por intermedio de un amigo Por ejemplo Nata, ¿le puedes decir Ah, que yo no voy a volver? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos noticias así? Ah, no sé que le gusta noticias ¿Cuántos años tienes? No Pero me corto las venas Me corto Con una canción Parte de todo La mayoría de la gente que termina en relación No son sinceras Entonces no dicen los Ajá, los motivos Los motivos Los motivos exactos y verdaderos Por los que están terminando Sino siempre se salen por las ramas Y dicen puros injustos para terminar una relación O ya sea porque ya está con otra persona Etcé, etcétera Entonces me parece que para terminar Cualquier medio Antes aún no menos le vean la jeta O no tenga que ver la jeta para nada Es que se iba a decir también Yo quisiera que me pongan cara Pero yo creo que hay un momento de la relación En donde uno está tan hastiado Que es como ya O sea ya Déjeme en paz Ya, déjeme en paz Lo que sea Sí A la maldita sea Pero por qué les choca tanto Que uno intente poetizar el motivo Diciendo no eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Y a los dos días la otra en el carro No Pero sabiendo que el motivo Siempre que uno termina es por uno No por el otro No, pero Claro, el motivo principal es que ya no lo quieren a uno Ya pues Claro, pero es diferente que tú me digas como Mira, ya no me siento bien en la relación Quiero terminar No estoy cómodo A que me digas como No, no sé ¿Qué pasó? Necesito reencontrar No, no sé Por eso Palabras lindas Entonces No está que quiere No No, no Es que Rocío me hace más delicioso No, eso no No Terminamos Pero esto soy yo que siento mejor con Rocío Esta es Libra en las mañanas ¿Por qué no me hice antes?